¿Hay algunas aperturas que son mejores que otras? Muchas veces es cuestión de gustos, cuestión de estilo. Cuando construimos nuestro propio repertorio de aperturas, tenemos que considerar nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras preferencias y también sobre todo cuánto tiempo tenemos y le podemos dedicar al estudio. Si tenemos mucho tiempo, si tenemos bastante tiempo, yo recomendaría que jugáramos ciertas aperturas de las que vamos a hablar hoy, que son especialmente instructivas. Y son especialmente instructivas porque a partir de ellas se puede llegar a ciertas posiciones, a ciertas estructuras típicas del medio juego que van a ser importantes no solamente dentro de esa apertura, sino en general para progresar en ajedrez y vamos a llegar a tipos de posiciones que probablemente también podamos llegar por otros caminos. Voy a empezar hablando de la apertura española. La apertura española que se produce después de E4, E5, caballo F3 y caballo C6 y alfil B5 es una de las aperturas más antiguas que existen en el ajedrez, pero también es una de las más instructivas porque nos permite empezar a conocer posiciones muy diferentes. Por ejemplo, bueno, ahora está muy de moda la variante berlinesa, pero incluso después de A6 ya las blancas pueden entrar en la variante del cambio y eso ya es empezar a conocer estructuras muy concretas, incluso ideas acerca de las mayorías de peones. Vamos a estudiar, si vemos estas posiciones, vamos a estudiar el tema de los peones doblados. Vamos a estudiar temas, por ejemplo, con D4, esta línea que es muy antigua, donde el blanco jugaba con la mayoría de peones, los cuatro peones contra los tres peones. El tema de las mayorías de peones tendremos que estudiarlo. Entonces va a ser muy enriquecedor echarle un vistazo a esas líneas, pero también en la apertura española, las ideas con alfil A4, por ejemplo, caballo F6, en las líneas principales, torre 1, ni siquiera voy a hablar de las líneas de la apertura abierta, de la apertura española variante abierta, ni siquiera voy a hablar de esas porque esas igual se llegan a posiciones más concretas de esa apertura. Pero en las líneas principales, en realidad, de la apertura española, la variante de Chigorín, por ejemplo, algo así, en Roque, H3, estas líneas que se llevan jugando años y años, se pueden llegar a muchos tipos de centros diferentes. El blanco puede avanzar y suele hacerlo en muchas posiciones, a D5 y llegamos a un tipo de centro cerrado que es muy importante en ajedrez, pero muchas veces el blanco mantiene la tensión y es el negro en el que en algún momento provoca los cambios, no digo en esta posición, pero en algún momento provoca los cambios y se lleva a este tipo de centro que es diferente. Incluso existen posiciones donde el blanco es el que acaba capturando el peón de E5 y llegándose a este tipo de centro con la columna de abierta que también es muy importante. Es decir, nos permite estudiar muchos tipos de centros diferentes, muchas posiciones diferentes. Incluso se me ocurre ahora, hay una variante muy interesante dentro de la apertura española en estas posiciones, después de D4, con caballo D7, caballo D2, donde el negro al final captura con este peón de E y lleva aquí la presión a D4 y se llega a otro tipo de centro que casi nos recuerda más a las defensas indovenón y posiciones de ese tipo. Es decir, que es muy enriquecedora. No os puedo enseñar en este vídeo todos los tipos de posiciones a los que se llega y cómo jugarlo, pero sí explicaros que entendáis que ocurren tantas cosas en el centro que nos va a permitir ampliar y enriquecer nuestro ajedrez. Por eso la apertura española es una de mis recomendaciones, como una de las aperturas más instructivas que puedo recomendar. Es cierto que para el jugador que no puede dedicarle mucho tiempo al ajedrez y que con un sentido más práctico solamente quiere dedicarle un poquito de tiempo y tener un esquema que pueda emplear, en esos casos yo recomiendo la apertura italiana con alfil c4, del que tenéis también en este canal un vídeo sobre la apertura italiana en 15 minutos. Pero si tenéis un poquito más de tiempo y queréis enriquecer vuestro ajedrez mucho más, os recomiendo la apertura española con alfil b5 en esta posición. Esa es mi primera recomendación de este vídeo. La defensa india de rey también nos lleva a posiciones estratégicamente muy ricas, lo cual nos servirá para aprender, para ampliar nuestro conocimiento estratégico del juego. Ahí tenéis la posición, se llega con la jugada de 4 caballo f6, se denominan defensas indias las que comienzan con d4 caballo f6, después de c4 g6, caballo c3 alfil g7, ya tenemos la india de rey donde las blancas normalmente acaban formando un centro de peones, las negras juegan d6 y en realidad se abren muchos caminos diferentes, porque el negro tiene muchas maneras diferentes de atacar el centro de las blancas. Primero puede no atacarlo y no jugar de ninguna manera concreta contra el centro, pero por supuesto tanto la ruptura e5 como la ruptura c5 están latentes siempre y de hecho el negro en muchos casos puede elegir cuál prefiere. En muchos casos también simplemente mantiene la posición en el centro y busca jugar en el flanco de dama. Hay líneas donde el negro busca la ruptura b5, incluso c6, a6 y luego b5, o incluso ciertas variantes que llevan el nombre del gran maestro Pano, donde se juega con caballo c6, torre b8, a6 y b5. Es decir, hay muchas maneras de, hay muchos planteamientos diferentes. Las blancas pueden elegir la variante samish con f3, que muchas veces da lugar a posiciones de enroques opuestos, unas luchas que también es muy importante para el jugador de ajedrez, es muy importante conocerla. Por supuesto el blanco también puede formar un centro de peones con f4, jugar la variante, el ataque de los cuatro peones. Tenéis un vídeo bastante reciente sobre el ataque de los cuatro peones contra la india de rey en 15 minutos en este canal y las líneas principales con caballo f3, enroque, alfile 2, donde las negras muchas veces, insisto, aquí se puede jugar c5, pero las negras en la mayoría, en la mayoría de los casos juegan e5. Y esto nos puede dar lugar ya, como decía antes con la apertura española, a posiciones con el centro cerrado, si las blancas juegan con d5, posiciones donde el negro acaba jugando en el flanco de rey y las blancas en el flanco de dama, posiciones estratégicamente muy ricas, muy importantes. Aprender el juego de maniobras que se realiza, que cada bando tiene que realizar para progresar en su flanco, pero también es cierto que el blanco puede directamente cambiar y llegar a posiciones muy interesantes, la famosa variante del cambio. Estas son posiciones con un centro de peones en e4 y e5 y la columna de abierta. Cuestiones importantes, la importancia de la casilla d4 para las negras, la casilla d5 para las blancas. Existe, bueno, es una estructura más que tenemos que conocer, que es importante que le echemos un vistazo en algún momento. Y otra cuestión importante es que también el blanco puede sencillamente enrocarse en muchos casos y el negro puede comer en algún momento, ya no en esta posición que tenemos ahora mismo en el tablero, sino en muchas posiciones. Puede elegir llegar a otro tipo de estructura, por ejemplo, si cambia e por d4 en algún momento el negro, la india de rey nos lleva a posiciones donde las blancas tienen una estructura maroxi y las negras la columna e para meter presión sobre el punto e. Es un pequeño centro, lo que en ajedrez se denomina un pequeño centro, con el peón en d6 contra el peón en e4 de las blancas. El negro muchas veces busca c6 y hacer una ruptura en d5 o se llegan a posiciones también muy interesantes a veces donde el negro acaba jugando caballo c6 y se produce esta otra estructura. El centro va variando, luego el negro a veces avanza el peón a c5 para hacerse fuerte en d4. Es decir, nos da lugar a tantas luchas diferentes la defensa india de rey. Pueden ocurrir tantas cosas que cuando las estudiamos, no hemos hablado ni siquiera de la variante del fianchetto de la blanca, que también es posible, pero cuando las estudiamos tenemos que ver tantas cosas diferentes que podemos plantearlo desde dos perspectivas. Uno, la perspectiva perezosa de uff, cómo voy yo a estudiar tantas cosas. Y otra, la del amante del ajedrez y además del que tiene un poquito de tiempo la de posiciones. Bueno, esto me va a permitir aprender muchos tipos de posiciones y va a ser muy enriquecedor. Que esa es un poco la línea que sigue este vídeo que tenemos hoy, pero vamos antes de acabarlo a ver otra línea más que os recomiendo para progresar en ajedrez como una de esas aperturas instructivas que podéis estudiar. El gambito de dama me parece otra de esas aperturas a las que el ajedrecista debería acercarse en algún momento de su vida y le permitirá estudiar posiciones tan importantes como desde la variante del cambio, que nos puede llevar muchas veces las líneas con caballo F3 y donde el blanco acaba haciendo E3 y donde incluso en algún momento el negro rompe con C5 y se producen posiciones con el peón aislado. Hay muchas posiciones en las que se llega, se cambia, el negro rompe en C5, cambian de 4 y se llega a posiciones de peón aislado tan importantes en ajedrez. Nos permitirá estudiar, por ejemplo, estas posiciones. Pero por supuesto, el negro puede elegir C6 y llegaremos a posiciones de la eslava donde muchas veces, bueno, si se acaban cambiando los peones en la variante del cambio, se llegan a posiciones simétricas muy importantes en ajedrez con la columna C abierta, la lucha por esa columna abierta C desde plena apertura. Es muy interesante en las posiciones de la eslava, por ejemplo. Pero también el negro puede elegir E6 y llegaremos a posiciones, por ejemplo, si estudiamos la variante del cambio, son posiciones muy interesantes que nos permitirían, por ejemplo, estudiar planes como el del ataque de minorías que tantas veces se acaba produciendo. Estoy aquí haciendo cualquier orden porque lo que más me estoy fijando es en el llegar a, por ejemplo, esta posición básica del gambito de dama donde las blancas tienen ideas de B4 y B5. Estudiar el ataque de minoría es importante. Yo creo que aunque uno no sea un jugador de peón de dama, aunque por las aperturas que juegue nunca llegue a estas posiciones del ataque de minoría, es un plan que hay que estudiar en ajedrez. Nos permite entender ciertas posiciones mucho mejor. Pero incluso en realidad en el gambito de dama, incluso en esta variante del cambio, con alfil d3, que es la jugada más frecuente, o incluso dama c2, que es la que me gusta a mí recomendar, el blanco puede sacar el caballo por e2 y acabar jugando, vamos a verlo así, en roque, caballo f8, ideas con f3 y e4, que es otra manera, es otro tratamiento en el centro muy interesante que nos va a permitir estudiar otro tipo de apertura. Incluso si no se produce la variante del cambio, incluso en otras variantes más tradicionales con alfil g5, nos puede derivar a posiciones que seguro que van a ser muy interesantes. Por ejemplo, en la variante tartacover del gambito de dama, donde, bueno, el negro, bueno, normalmente suele hacer un h6 primero, pero donde el negro acaba rompiendo en c5, eso nos puede permitir, voy a jugar, por ejemplo, aquí dama e2, esas posiciones donde el negro juega c5, incluso donde se producen luego cambios en el centro, y el negro queda con los peones colgantes, importantísimo estudiar los peones colgantes en ajedrez, estas posiciones son bastante interesantes. El negro podría quedar también en muchas posiciones con el peón aislado. Es que pueden ocurrir tantas cosas en el centro, en el gambito de dama, que ocurre como en las otras aperturas. Ya veis que esto es fundamental, lo que ocurre en el centro es fundamental a la hora de elegir un plan. Entonces, en el gambito de dama también podemos acercarnos, podemos estudiar muchos tipos de centro diferentes, y eso nos va a permitir ampliar nuestro ajedrez, enriquecerlo, conocer mejor la estrategia de nuestro juego. Aprender planes, maniobras típicos para ciertas posiciones. Eso ocurre en las tres aperturas de las que hemos hablado en este vídeo. Seguramente pronto ampliaremos con otras aperturas. Muchas gracias por estar ahí, y volvemos muy pronto. Hasta pronto, amigos. ¿Pensabas que se me había olvidado hacer la intro de este vídeo? No se me ha olvidado, lo que pasa es que la he puesto al final del vídeo. Soy así de surrealista, y así puedo ver si has visto el vídeo completo. Si lo has visto completo, escribe en un comentario. ¡Me ha encantado la intro! Y todos los que pongan, ah, este vídeo no tenía intro, ah, se te ha olvidado hacer la intro. Es que no han visto el vídeo hasta el final. No olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Twitch.tv, el canal oficial de nuestras retransmisiones en directo.